Va a llover al área de México de pierna derecha, ahí está el remate, golazo, 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 golazo. ¡Azo, azo, azo! Qué forma de llegar ahí con su número 2, lo canta con el pecho, Bruno Alves, el capitán, qué cabezazo, cómo le conecta con tanta intención para que lo encuentre en el recorrido, cabezazo letal arriba, a la izquierda de Ochoa, no alcanza a llegar, minuto 92, mire qué forma de anticipar, girar 2 contra 1, se quedan un poco, vean la forma con el efecto que le diera Moutinho, para que la pelota le cambie la trayectoria, golazo, en serio, yo decía, el empate no es malo, la victoria duele, cala, pero bueno, hay que ser fríos en las evaluaciones. Ahora, te cambia esto el concepto.